Tengo una pantera, sé que no la olvida, no apago la vela, hay muerto que no hace ruido, porque va a leer la espargata, hay muerto que no hace ruido, porque va a leer la espargata. Cuando el río suena, es porque agua trae, cuando el río suena, es porque agua trae, porque, 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 como, wegen de persona, porque, 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 como... Tengo una comena y la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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